Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos en un vídeo más del Europa Universalis 4 y esta vez vamos a ver los 5 consejos básicos para mejorar la economía. Si eres un jugador avanzado, seguramente te lo sepas todos, pero es más enfocado para la gente que quiere mejorar un poco su estilo de juego y tampoco llevan mucho jugando al juego, ya se sabe la base, cómo funciona el tema de la economía, pero queremos ahondar más en 5 consejos que te ayudará a mejorar bastante el tema de la economía y a ver mejores resultados en tus campañas. Vamos a empezar muy rápido por las provincias. Lo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que vigilar más de cerca es la autonomía. Podemos hacerlo yendo a cada una de las provincias y mirando por aquí, aquí te lo pone, en Albacete tenemos un 2,5% de autonomía, o podemos verlo desde la autonomía local. Podemos ver que por aquí tenemos un 0, en Murcia un 2,5%, en Albacete 2,5% y tendríamos varios colores. Si digamos un ejemplo, si aumentamos la autonomía de Cuenca y actualizamos el mapa, podemos ver que también tienen un color diferente, igual que Vizcaya, que es un poco menos verde porque tiene una autonomía de 6% y como más rojo sea es que más autonomía hay. Así que esto para empezar, ¿por qué tenemos que tener en cuenta la economía? Porque nos da unos modificadores negativos muy, muy importantes. Vamos a verlo con el 25. Nos da menos 25% de eficiencia de producción local, de impuestos locales, de soldadesca, así que es muy malo tener autonomía. Normalmente nos encontraremos con provincias de alta autonomía una vez conquistemos territorios y queremos centrarnos en bajar lo antes posible la autonomía. Podemos hacerlo manualmente por aquí cuando haya más de 10% de autonomía a cambio de un disturbio aumentado de 10. Como tenemos un menos 7, tendríamos aquí un disturbio de 3 si bajamos en Vizcaya, por ejemplo. ¿Por qué queremos bajarlo? Nos baja un 25% de autonomía, lo que significa efectivamente que mejoraremos automáticamente automáticamente los impuestos y la producción y la soldadesca de la provincia y también las fuerzas armadas y las fuerzas del ejército, lo que sería el límite terrestre y el límite naval, ya que también influye en la autonomía. Modificadores del límite terrestre y límite naval. Así que lo que queremos hacer es tener la autonomía como más bajo posible mejor dentro de nuestro país. La autonomía también sirve para mejorar el tema de la ganancia de progreso de reforma, ya que podemos ver que calcula la autonomía local media. En este caso es de 2,28 y por aquí nos dan la fórmula que calcula. Así que cuanto más autonomía baja tengamos, más progreso de reforma la haremos más rápido. Así que es otra de las cosas que afecta al tema de la autonomía, aparte de que ganaremos más dinero. Otra de las formas de bajar autonomía es la pasiva. El cambio estimado cada mes, en este caso es 0,125 porque estamos en paz y nos da 0,10 y por el rango de gobierno. Si somos un reino, como es el caso de Castilla, nos baja un 0,025. Así que podremos bajar la autonomía pasivamente con esto. Y también, por ejemplo, con económicas, por aquí nos baja un 0,05 más. Y hay varios modificadores que nos puede bajar. Aquí en Aristocráticas también nos baja un poquito. Y aparte también si tenemos unas tierras de la columna altas, también nos bajaría un poco más. Entonces, aparte de dar más reformas. Así que hay la forma activa, que es tú subiendo o bajando la autonomía manualmente. Y la forma pasiva, que depende de la paz, si estamos en paz, de gobierno, ideas, etcétera, etcétera. Aparte tenemos que tener en cuenta que dentro del Estado hay una cosa que se llama prosperidad. Que lo que nos da es un 25% más de modificador de productos locales producidos. Y aparte nos baja aún más el cambio mensual de la autonomía, si estamos a 100% de prosperidad. La prosperidad se gana dependiendo de los stats que tenga nuestro rey. Y empieza a tener la opción de mejorar la prosperidad a partir de la estabilidad 1. Así que siempre tenemos que priorizar aumentar la estabilidad para que pasivamente nuestras provincias empiecen a ganar prosperidad. Y así tener una nación más rica. Aparte hay otro modificador importante que es la devastación. Que vamos a dejar pasar unos días para verlo mejor. Para que los piratas nos asalten las costas. Vale, por aquí tenemos ya las costas asaltadas. En Pontevedra, Coruña y Sevilla, Cádiz, Vuelva, por aquí. Vale, vemos que tenemos un 10% de devastación. ¿Esto qué es lo que pasa? Tenemos menos extensión de la institución. Modificador de límite de suministro reducido. En general podemos movernos peor. Si hay mucha devastación por aquí. Se nos reduce también el modificador de productos locales producidos y el de las soldades. Y aparte nos cuesta más desarrollar. Así que es un modificador muy negativo que no queremos tener tampoco en nuestras provincias. ¿Cómo se consigue? Pues si nos roban, si nos saquean, mejor dicho, nuestra provincia. Para evitar que nos saquen la provincia. A veces que es inevitable, como en el caso de dentro de estar a una guerra. Pero si tenemos un fuerte presente. Podemos ver que nos baja por fortalezas amigas un menos 0,83 al mes. Así que si tuviéramos un fuerte por aquí, se nos bajaría la devastación muy muy rápido. Así que también es importante tener cubiertos todos los fuertes. No solo porque tarden más en conquistar nuestra nación. Sino porque también tendremos menos devastación. O caerá más rápido la devastación. Dicho esto, ya hemos cubierto el primer consejo que yo doy. Que es controlar bien nuestras provincias. Bajar la autonomía. Bajar la devastación. Y aumentar la prosperidad. Así que vamos a por el segundo consejo. Y tiene que ver con las culturas. Cada país empieza con una cultura principal. En nuestro caso la castellana. Y podemos ver que es como dorado la estrella por aquí. Después las culturas aceptadas es plateado. Las culturas aceptadas y las culturas principales no tienen ningún modificador. Ni negativo ni positivo. Podemos tener modificadores si le damos por aquí en el clero. El privilegio de cultura religiosa. Que nos daría bastantes modificadores positivos. Pero vamos a centrarnos en el contrario. En evitar los afectos negativos. Ya que por ejemplo, el vasco. Tenemos por aquí amarillo el color de la cultura. Si vamos a castellana. Vamos a ver que es verde. Lo que nos hace es bajarnos los impuestos. Las soldades que hay los marineros locas. Es bastante pequeño el de bufo. Pero si vamos, por ejemplo, en una cultura que no sea de nuestro grupo cultural. En este caso el de Iberia. Vamos a París, por ejemplo. Y por aquí, efectos y castilla controlar a París. Disturbio local aumentado. Modificador de impuestos locales un menos 33%. Y modificador de soldadesca local menos 33%. Esto es muy importante. Ya que cuando conquistamos otras provincias que no sean nuestro grupo cultural. Tenemos que tener en cuenta que queremos hacer con esa cultura. Si queremos convertirla a alguna de nuestros grupos culturales o culturas promovidas. O si la queremos directamente aceptar y promover la cultura. El proceso de selección de esto es el tamaño que tenga la cultura en sí. Normalmente la castellana, la inglesa, la cosmopolitan y la portuguesa. Como son naciones colonizadoras y que extienden por todo el mundo su cultura. Son bastante buenas de tener promovidas. Pero por ejemplo, la galesa, el córnico o las de por aquí el báltico. Estonia, Letona y Lituana. Normalmente no son muy buenas de tener. Otro de los casos sería por ejemplo la albanesa. La albanesa nos renta mucho más convertirla que no aceptarla. Tenemos que aceptar las que hayan más zonas. Por ejemplo, la inglesa, la rusa, la turca. Y aparte tenemos que lidiar con las culturas aceptadas dentro de nuestro grupo cultural. Y si es el caso de que por ejemplo Lituania. Que está en un grupo cultural muy pequeño. También podríamos plantearnos cambiar de grupo cultural al norte de Alemania. Ya que normalmente es la que más grande hay y más desarrollo hay. O a otra que nos interesa más. Cuando nos convirtamos en un imperio. Automáticamente todos los grupos culturales. Por ejemplo, en caso de Castilla. La gallega, leonesa, portuguesa, andaluza, catalana, aragonesa. Y vasca, automáticamente serán culturas promovidas sin coste. Sin utilizar las casillas de las culturas promovidas. Así que es importante también tener en cuenta esto. Ya que el imperio no solo nos da un poco de prestigio y mejoras en la cabeza de gobierno. Sino que nos ayuda mucho con el tema de la cultura también. Así que el segundo consejo es tener en cuenta este modificador negativo de culturas. Y saber cuándo promover o cuándo aceptar o cuándo convertir cierta cultura. El tercer consejo es todo lo relacionado con el oro. El oro en la mayoría de países no tiene una importancia relevante dentro de la economía del país. Pero si tenemos una provincia de oro. Que podemos ir al mapa de bienes comerciales. Seleccionar una provincia de oro. Y podemos ver dónde hay oro en el mapa. Vemos que en Kosovo en Serbia. Por aquí en Hungría. En Bohemia en Che. Austria en Tirol. Castilla en la Mancha. Y por aquí en Marruecos en Tafilal. Y por aquí hay otra que está un poco escondida. Que no la vemos al principio que la tiene Kazan. Es esta de aquí. Es importante que si somos una nación que tiene minas de oro. Tengamos, como hemos dicho en los anteriores consejos. Una autonomía reducida. Porque nos producirá más oro básicamente. Y si estamos en zonas de trade companies. Queremos ponerla dentro de un estado. Ya que el mínimo dentro de un estado es cero de autonomía. Por lo tanto podemos bajarla a cero. Y en el caso de la mancha. Tenemos tres de producción. Y ya nos está produciendo dos ducados sobre el oro. Así que es muy importante eso. Aparte el oro no funciona como los demás trading goods. Ya que su precio es cero. Y directamente nos da ducados. Pues lo que queremos hacer es aumentar la producción un montón en las provincias de oro. No podemos pasarnos mucho. Ya que como más producción tengamos. Hay más posibilidad de que la mina se agote. Ahora mismo tenemos un 0,04% al año de que la mina se agote. Y cuando se agota lo que pasa es que se divide entre la mitad de la producción que tengamos. Si tenemos producción de 20 y se agota. Tendríamos 10 de producción. Así que se nos eliminaría la producción. La forma más óptima de mejorar las provincias de oro es llegar a 10 de producción y quedarnos ahí. Como cuarto consejo vamos a hablar de las bribarcas. Bueno cualquier barco ligero que sirve para el comercio. Y lo que quiero decir y es importante esto entenderlo. Es que las barcos ligeros son igual a dinero. Nos proporcionan dinero. Tienen un mantenimiento muy bajo. Ya que es un mantenimiento 0,05 ducados al principio del partido. Y nos permite tener poder comercial donde queramos. Y encima podemos moverlo para quedarnos una cuota más grande dentro del que estemos recolectando. O transferir más. O directamente piratear a otra nación por ejemplo en el canal de la mancha. Así que es importante esto. Queremos tener el máximo límite naval. Y tener una buena cantidad de barcos ligeros para generarnos más dinero básicamente. Así que esto sería el cuarto consejo. Es bastante obvio pero mucha gente lo que hace es gastarse todo su límite naval en galeras o en carracas medievales. En barcos grandes y tal. O en transportes. Cuando el barco, los barcos más importantes es el barco ligero. Ya que nos permite optimizar nuestro comercio. Así que eso es importante. Y el último consejo y el quinto es en los tiempos de paz. En los tiempos de paz es donde nos ganaremos más dinero. No solo por el tema de la prosperidad ni porque bajaremos más rápido la autonomía. Sino porque también nos podremos permitir bajar el ejército. Y esto nos reducirá en la mitad el gasto que tenemos en el ejército. Aparte podemos desactivar los fuertes. Esto es solo el área en single player. Ya que en multiplayer si vemos que otra persona tiene la moral baja. Porque es lo que hace al final bajar el mantenimiento del ejército. Y tiene desactivado los fuertes. Nos atacará y nos joderá mucho. Así que esto si que solo sea aplicable realmente en single player. Lo que nos permitirá será bajar los fuertes. Podemos ir en fuerzas armadas por aquí. Y pulsar desactiva todas las fortalezas. Lo que hará será bajar a la mitad. Estamos gastando dos ducados. Ahora estamos gastando un ducado y podemos ver el desglose. Gastamos 0.50 en Toledo y 0.50 en Burgos. Por tenerlo desactivado. Y aparte otras cosas importantes. Es no queremos bajar directamente el mantenimiento de flota. Ya que afectaría a nuestros barcos ligeros o comerciales. Como queráis decirlo. Sino que vamos directamente a la flota que utilizamos en guerra. La armada reales. Es en este caso. Que tenemos cuatro barcos grandes y diez transportes. Y lo ponemos en reserva. Que es este botón de por aquí. Lo que hace es lo mismo que bajar el mantenimiento de flota. Pero podemos seleccionar cuáles queremos que dejen de estar gastando. Y ahora podemos ver que si bajamos. Solo bajaríamos lo que vienen siendo los barcos comerciales. Por aquí podemos ver el cambio. Estamos pagando ahora en flota 2.55. Y si vamos por aquí en la armada real. Y lo ponemos en reserva. Estaríamos gastando 1.41. Así que importante. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Es que si nos salen rebeldes. Si nos capturan el fuerte. Estamos jodidos. Así que ¿Qué podemos hacer? Sabemos que saldrán rebeldes por Cantabria. Por ejemplo. Lo que podemos hacer es ir a Burgos. Y manualmente poner la fortaleza. O por ejemplo. Tenemos Navarra. Y tiene un fuerte. Y tenemos miedo que nos ataque Francia. Podemos desactivar todos los fuertes. Y mantenerlo permanente. Que es este botón de aquí. Cuando lo mantenemos permanente. Si vamos a las fuerzas armadas. Y desactivamos todas las fortalezas. Este seguirá activo. Esto se hace normalmente en fronteras. O zonas muy 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 esenciales. Que nunca queremos bajar en la fortaleza. Así que también es importante. Y otra cosa que tener en cuenta. Es que los mercenarios. No vienen afectados por el mantenimiento del ejército. Así que podemos utilizar los mercenarios. Para matar rebeldes. Y mientras nuestro ejército profesional. Que sería el ejército de Asturias. Y la guardia real. Estaría a mitad de mantenimiento. ¿Por qué queremos hacer todo esto? Básicamente para ganar más dinero. Y hacer un snowball. Para construir edificios. Para mejorar puertos comerciales. Para construir más barcos. Y más ejércitos. Y al final para mejorar la economía. Y para construir nuestro país. Así que estos serían los cinco consejos. Son muy muy básicos. Pero los quería traer. Para cubrir también dentro del canal. Aspectos más fundamentales. Para que se pueda mejorar. De forma eficiente. El juego en sí. Y nada más. Esto sería todo. Espero que os haya gustado. Es un poco diferente este vídeo. Quería enfocarlo más. En una guía básica básica. Tratar temas que mucha gente. Cree que ya son obvios. Pero creo que es importante. También hacer esta labor didáctica. Para los más nuevos. Que van empezando. O que no tienen muchas horas. Dentro del juego. Que también puedan tener contenido. Y si te ha gustado. Dale un like. Si quieres ver más. Suscríbete. Déjame un comentario. Que te ha parecido. Y si quieres que siga haciendo. Guías también básicas. O si quieres una guía más avanzada. Déjame en los comentarios. De que te gustaría que lo hiciera. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós.